Al menos 37 migrantes, incluidos varios niños, murieron el sábado en un nuevo naufragio en el mar Egeo. El grupo de birmanos, afganos y sirios había salido de Turquía para intentar arribar a la cercana isla griega de Lesbos. Un número no determinado de personas a bordo de la embarcación seguirían desaparecidas. Según la agencia de prensa privada Dogan, los guardacostas turcos pudieron socorrer a 43 personas. Pese a las condiciones invernales y las restricciones impuestas por algunos países europeos al ingreso de inmigrantes, estos siguen lanzándose al mar para llegar a Grecia, país miembro de la Unión Europea. Y en los últimos días, los naufragios en el mar Egeo dejaron decenas de muertos, varios de ellos niños. Según la Organización Internacional de Migraciones, las llegadas de inmigrantes por el Mediterráneo en Europa suman 55.529 hasta el 28 de enero, un promedio de unos 2.000 por día. En ese periodo se han producido 244 muertes en el mar. Gracias. 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 Gracias.